Contra toda la perversión que la humanidad puede producir Les enviaremos Solo a ti Destroza y desgarra Hasta que acabes con todos ¡Son incontenibles! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Están por doquier! Transmite desde ZI 1556 Un saludo de miles de millones de víctimas ¡Es hora de rezar hermanos! ¡Recen hermanos! ¡Porque ese otro hermano! ¡Por favor! ¡Quién sea! ¡Si alguien puede oírme! ¡Si hay alguien ahí! Buscando la señal del sacerdote del infierno Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Se fijó la señal del sacerdote del infierno El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho tiempo ¡Pues esa es a quien temen! ¡No la humanidad! ¡En la muerte de la bestia! ¡La bestia! ¡Ay! 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 ¡Aquí! 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 No, 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 no. No, 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 no.